Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos cobran el café, se apoderaron de mí Muero por un beso de soporte ¿Estás escuchando? Summer Session, DJ Rajobos y DJ Ned Aquí, conmigo, oye Tú, estás pa' como estar, toda todita Si estás tú, te ves tan rica, esa carita Si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va Y no se cuenta nada si estás tú Tú, estás pa' como estar, toda todita Si estás tú, oye, te ves tan rica, esa carita Si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va Y no se cuenta nada si estás tú No se falta nada, bebé Es que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Me llamo cuando estás despierta Levantame antes que te vayas Solo tu boca en los dos desayunos Pero aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú, no seas tú, no seas tú Tú, estás pa' como estar, toda todita Si estás tú, te ves tan rica, esa carita Si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va Y no se cuenta nada si estás tú Tú, estás pa' como estar, toda todita Si estás tú, oye, te ves tan rica, esa carita Si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va Y no se cuenta nada si estás tú Tú, te ves tan rica, esa carita No se cuenta nada si estás tú, ay, hace que la nota nunca se va Y no se cuenta nada si estás tú, ay, hace que la nota no se va Y no se cuenta nada si estás tú, ay, hace que la nota no se va No voy a traer a Dios y yo quiero brindarte Te perdón